Yo, 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 hey, G, ya sabes quien soy o no Salgo a la calle con to mi bandón, soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, checate mi banderón Salgo a la calle con to mi bandón, soy mexicano, perate cabrón Siempre con locos, con puro pelón, checate mi banderón Soy mexicano, checate mi coro, tomando caguama, fumando Marlboro Me gusta lo bueno, tengo mi tesoro Tengo a mi familia, la que tanto adoro Siempre pelón, me cargo un fiestón No me diga nada porque está cañón Me clavo las broncas en mi pantalón Por si la vecina me aviente el placón Me miran, cuidado, acá en el cuartel Ando bien armado, juguete, matel Quiero conmigo siempre a mi mujer No soy envidioso, reparto el pastel Yo no quiero broncas, pero que pues Yo no me dejo, que hubo le wey Ando activado, cálmese que No puedo atenderle, mándenme mail Ey, en todas partes todos saben que yo Mi bandera está cabrona Ey, no cague el palo, no andes Mámon, que me truena la clona Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero de cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero de cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Me gusta el mescal, me gusta el pascual Me gusta juntarme con puro real Salvo la colabo con lefty, papá El rap mexicano ya no parará La gente me mira y siempre caga el palo Me ven los tatuajes, piensa que soy malo Los ojos bien rojos, pinche marihuana Los pendejos quisieran ganar lo que gano El chulo del barrio ya saben quién es El más borrachote, nomás son las diez Si buscabas pedo, pensalo otra vez El clan ha crecido más de lo que crees Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero de cabrón El flow más chingón, el más lo pochón No funcionó la rehabilitación Sigue entrando polvo en mi nariz Pero ni pez, así soy feliz Ribando con los mejores del país Arriba Mex y todos mis G's Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero de cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Salgo a la calle con to' mi bandón Soy mexicano, pero de cabrón Siempre con locos, con puro pelón Chécate mi banderón Oye Tani, otra vez loco El clan Records La chismasiva está en la casa De Zafo, Daca, Nuevo León San Luis, Sonora Perros Viva México, cabrones El love sea Oye Es el lefty, papá Chécate mi banderón El Dinero